Ahora, Mimi, verás qué tan rápido te han olvidado. Bien. Ella está triste, pero no es por ti. Quizás perdió otro juguete o algo así. ¡Mimi! ¡Oh, no! Ella te extraña mucho. Esto está mal, Mimi. ¿Qué voy a hacer ahora? Quisiera que dejaras de mirarme así. Bien. Creo que tienes razón. Te voy a extrañar mucho, Mimi. ¡A Mimi! ¡A Mimi! ¡Mimi! No te olvidaré, Mimi. No te olvidaré, Mimi. No te olvidaré. No te olvidaré. ¡Muy bien!